Saludos, buenos días. Qué bueno, qué bueno verlo. Qué bueno verlo, caramba. Estos días que están por el medio hacen como que uno se dé control. Entendemos y sabemos que obedece a nuestro sincretismo religioso y a la celebración de la Madre Protectora. ¿Verdad? La advocación de la Virgen de las Mercedes. Todo en orden en el día de ayer. Ah, primero quiero decirles que soy Darío Cuba, ya ustedes algunos me conocen, y que estamos transmitiendo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, cuna de la civilización de América. No le quepa a usted ni la menor duda que eso es así. Miren el... Antes de comenzar, el alcalde Taveras, de Samana Grande de Boyá, nos envió una invitación. Taveras. Nos envió una invitación a... Marcos Tavares. Nos envió una invitación que a mí se me olvidaba, me voy a hacerla a Adelín. Adelín. No puede entrar, no se preocupe. La modelo aquí nos trae un poco de café, que no tiene marca todavía. Muchas gracias. Estamos esperando que el café tenga marca. Pero no tiene, ya hace un café sin marca ahí. Déjenme ver, déjenme decirle. Aquí. Nos envió una invitación. Conferencia, ese es Marcos Tavares, alcalde de Samana Grande de Boyá. Conferencia y presentación del libro Las Supermaravillas de la Primada de América, del especialista en geopolítica, Iván Gatón. La presentación estará a cargo de Alberto Tavares. Eso es el viernes 27, eso es esta semana. Esta es mi semana, ¿verdad? A las seis de la tarde en el Ayuntamiento Municipal de Samana Grande de Boyá. A las seis de la tarde. Allá estaremos, si Dios lo permite. Entonces, entonces, vamos a ver la primera noticia del día de hoy como análisis. República Dominicana liderará junto a Bérgica la lucha contra las drogas sintéticas. En República Dominicana no se producen drogas ni sintéticas ni orgánicas, es decir, ni naturales, sembradas. No se producen. Pero no se puede negar que República Dominicana en los últimos tiempos ha sido tomada como puente como puente para trasladar a Sudamérica y de Sudamérica hacia Estados Unidos que es el gran mercado de consumo. Hay un porcentaje alto que yo no recuerdo si son 125 o 105 personas diarias que mueren por consumo de fentanilo en Estados Unidos. Vamos a ver qué dice la noticia porque para seguir agregando argumentos que tenemos porque nosotros vamos a liderar la lucha contra contra la droga ¿verdad? Sintéticas. Dicen que es un honor que hayan designado que Biden haya designado al presidente dominicano para que acabece esa lucha. Ahora, ¿tenemos nosotros recursos suficientes para esa lucha? Pregunto. una responsabilidad de los Estados Unidos la está delegando en un país pobre que tiene una situación desafortunada con el país más pobre de Occidente, de América Latina, al lado ah, pero ¿qué tiene que ver eso con que se haya designado al presidente? Yo no sabía que un presidente norteamericano podía decirle usted tiene que hacer esto y nosotros tener que aceptarlo. Bueno, a lo mejor no conviene. Yo no lo veo así, pero como yo no compongo nada, yo lo que hago es un análisis para que ustedes que nos ven a lo mejor están de acuerdo conmigo, a lo mejor no, pero planteamos nuestras ideas. Es un honor que el presidente Biden haya designado. Bueno, está contemplado en esa comunicación que Estados Unidos va a ofrecer, o sea, es una responsabilidad de Estados Unidos evitar eso, de que entre las drogas a su país, que es el mayor consumidor que hay. Vamos a ver qué dice la nota. junto a Bélgica, la lucha contra las drogas sintéticas. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, aplaude el éxito de Abinader, claro, en la lucha contra las drogas, el narcotráfico en el Caribe. Vamos a ver. ¿Ustedes recuerdan, tú recuerdan del incómodo que el chavo hacía cuando le había el cocotazo al chavo? El chavo no, cuando le había el cocotazo al chavo. Don Ramón al chavo que lo peinaba y después le daba un cocotazo. Tintán, ¿verdad? ¿Tú acuerdas? Le pasaba la mano, le pasaba la mano por la cabeza y Tintán le daba el cocotazo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, Biden peinó al presidente, al presidente Abinader, lo peinó, lo peinó y le dijo, Tintán le dieron el cocotazo. Mira, aquí está, como usted, usted es una lucha contra la droga, yo qué, felicitaciones. Ahora encárgate de esto del chavo contra la droga sintética también. El presidente norteamericano, Joe Biden, escogió, es bonito, a su, escogió de su qué, a su colega, eso no es verdad, eso no es la nota, colega dominicana, dominicano, en grupo de 30 jefes de Estado para conducir la coalición global para América Latina a codirigir para las amenazas de la droga sintética. Junto al primer ministro de Bélgica, Alexander de ¿qué? De Croc, de Croc, de Croc. De Croc. Luis Abinader presidió el evento el cual detalló los incautaciones de drogas en el país donde se decomisaron 148.826 toneladas María Santísima en un periodo comprendido del 20 al 24 pero no se sabe ni para dónde, no se sabe quién fue que la mandó ni se sabe quién fue que la trajo. Joe Biden elogió el aporte dominicano en la lucha contra la droga las sustancias prohibidas indicando que todavía hay demasiadas personas muriendo. Hay mucha gente más por muchas mucho más por hacer así que mi mejor mensaje es simple no podemos rendirnos. que bueno que bueno así si es bueno no podemos rendirnos luchen ustedes contra la droga que nosotros la consumimos aquí vamos a pausa y y y